Uno de los consejos que te puedo dar si vas a viajar a Japón o a cualquier parte es que no te olvides de contratar un seguro de viaje. En mi caso os recomiendo los seguros CHAPCA, que además apoyan este podcast. Podéis encontrar toda la info en la descripción y tenéis el 7% de descuento en sus seguros contratando a través de ese enlace o con el código GAICAN. ¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a GAICAN Limited Japan Podcast. Bienvenidos de nuevo a este episodio de este programa dedicado a Japón, a mis viajes a Japón. Iba a ser dedicado a mi viaje, pero iba a ser Limited en la primera temporada en mi viaje del año 2018 pero se ha ampliado a este 2019 con esta segunda temporada. Uno de los culpables soy yo por volver a grabar este año en ratos libres y otros sois vosotros porque algunos de vosotros habéis pedido que esto se haga o sea que ahí tengo un poco de descargo de responsabilidad. Estoy amigos en el episodio de hoy, habréis visto algo en el título que la verdad es que no sé cómo lo llamaré ahora mismo, luego lo acabo de decidir pero vosotros ya habéis viajado en el tiempo y ya está con nombre. Estoy en Fukuyama hoy, estoy en Fukuyama, una ciudad en prefectura de Hiroshima y que yo la verdad os lo digo para clarificar porque la verdad es que yo no lo sabía tampoco me sonaba por ahí pero no estaba seguro y ya os digo es una ciudad no muy conocida que no visitan, he grabado algún otro programa por aquí, algún otro episodio que no visitan demasiado los turistas porque hay otras cercanas con mucho más vocación y reclamos para el turista occidental y demás, incluso para los japoneses yo diría y estoy, como digo, en Japón, en Fukuyama pero podría decir que estoy, yo que sé en algún país europeo con una catedral porque estoy delante de algo raro que parece viajado en el tiempo y que lo han teletransportado aquí estoy en, esto pone aquí, Holy Sions Park San Valentine que es una suerte como de parque de atracciones en el que hay una iglesia una iglesia al estilo católico, cristiana, europea yo no sé nada de esto, amigos, porque yo la religión no me gusta demasiado llamadme loco, pero no me acaba de convencer a mí ninguna religión son cosas mías, son manías mías personales pero aun siendo yo teóricamente español y bautizado a mi pesar y sin querer cristiano pues yo no entiendo mucho de estas cosas es cierto que he viajado a muchos países europeos a muchos a lo mejor no, pero unos cuantos y sí que las iglesias son un punto fuerte en cuanto a turismo y tal pero esto en Japón no pinta nada no había visto nada similar, amigos, no os engaño no recuerdo ahora los datos pero sabéis que Japón pues tienen varias religiones en este país la principal es el budismo y el sintoísmo pero hay otras más minoritarias que también están presentes y una de ellas es el cristianismo, ¿no? la religión cristiana pero por eso os digo que en algunos lugares de Japón me está viniendo a la cabeza ahora por ejemplo una iglesia que estuve el año pasado en Kobe, cristiana pero son mucho más pequeñas esto es más estilo catedral enorme, grande de hecho estoy haciendo unas fotos mientras grabo esto y si os podría casi engañar con estas fotos y decir que estoy en no sé dónde de tal país alemán mismo y colaría, yo creo que colaría está muy bien hecho pero sí que lo que se aprecia aquí un poco raro es el tema de reproducción, ¿no? porque la iglesia en sí podría colar ya os pondré fotos en redes sociales o en la miniatura mismo de este programa puedo usar una de estas fotos de la iglesia daría el pego lo que es esta iglesia grande así con forma de catedral y todo casi lo único que fuera ahora que estoy aquí estoy dentro del recinto esto es gratuito parece ser pero dentro sí que ya se aprecian eso que oíais es agua hay una fuente demasiado ampulosa demasiado exagerada que eso no veríamos en una iglesia de allí en una catedral yo me da la nariz porque he buscado algo de información esto me lo he encontrado de morros no esperaba encontrarme algo así aquí en Fukuyama porque ya os digo que esto no parece Japón es cierto como os decía que hay algunas iglesias en Japón cristianas pero mucho más modestas algo así tan llamativo y eso es algo raro y estoy aquí ante unas estatuas ahora de piedra blancas de piedra voy a tocarlas ahora que no me ve nadie parece mármol incluso o sea son unos ángeles así muy chulos muy nuevos todo hay que decirlo son ángeles todos sí son ángeles todos tienen sus alas tienen diferentes cosas en las manos este tiene un trapo o algo parecido y este tiene un cartel que pone INRI supongo que pondrá yo leo INR falta la I este ángel de aquí al lado mío tiene una flauta y estos ángeles aquí parece un poco tema museo vale ya estoy viendo de qué se trata esto me lo está confirmando mi sospecha si había leído algo es que ya os digo he buscado información no encontraba nada y aquí abajo hay una recepción que pone Hollis que parece como un hotel ultra lujoso amigos más o menos queda esto claro ya ya me confirma mis sospechas se ve una limusina aquí enfrente esto se trata de un lugar para bodas es un lugar para pues enlaces nupciales que se ve que aquí en Japón se casan algunos japoneses al estilo occidental no sé yo decir si es una moda y ya que ya de paso aprovecho un poco para hablar de ese tema con mis limitados conocimientos pero intentaré comentaros algo y parece ser que esto debe ser pues un como una reproducción de una iglesia católica a muy a lo grande porque ya os digo que es espectacular la de metros que mide y todo el recinto como está decorado y parece que abajo parece ser un hotel no me quiero acercar mucho ahí porque creo que me van a echar inmediatamente y debe ser pues un lugar donde celebran eso bodas y bastante en este caso pues bodas de postín voy a intentar subir ahí arriba a la iglesia a ver si me dejaran pasar lo que pasa es que hoy en Fukuyama es sábado atención estoy viendo amigos un autobús muy muy estilo europeo muy ampuloso parece que si me dicen que sale de Walt Disney del Walt Disney o de un parque temático me lo creo supongo que ese autobús va a recoger invitados o algo así porque se acaba de ir del recinto amigos luego estoy aquí a la derecha dentro de todo este recinto veo un restaurante que pone Club Viage no sé si intenta ser como algo evidentemente con decoración europea y tal algo francés o algo así de hecho veo bandera italiana si veo bandera italiana ahí al fondo y también veo un vigilante que me está mirando un poco mal voy a ver si puedo subir arriba aunque creo que ya me van a decir que abandone el lugar yo creo que van a celebrar aquí un enlace en breve y tiene toda la pinta que están esperando igual si fuera entre semana o estaría cerrado tiene toda la pinta que van a celebrar un enlace este hombre no venía a echarme a mí viene a acompañar a dos personas que estaban ahí que han salido del restaurante creo una mujer muy mayor y un hombre con un bolso y yo sigo aquí un poco admirando y comentándoos un poco esto que me sorprende bastante encontrar algo así y ya de paso aprovecho para hablaros un poco de eso se ve que hasta cierto punto es moda en Japón casarse al estilo occidental tengo un amigo que vive en Fukuoka que ha trabajado de bastantes cosas y una de ellas él es actor pero lleva unos años aquí en Japón está casado con una con una su mujer es japonesa y tal muy buena gente voy a decir el nombre porque tampoco pasa nada y me acuerdo que me comentó hace tiempo en su día lo conoceréis de varios contenidos relacionados con Japón quizás y creo que no le importará si comento esto porque no es tampoco ningún secreto ni nada malo pero él trabajó una temporada no sé si ahora lo sigue haciendo pues oficiando bodas bodas católicas y él hacía pues de cura él no es evidentemente no es cura no tiene formación religiosa pero se ve que es moneda corriente contratar a un actor para que haya haga de las veces de cura occidental y en estas ceremonias esta manera de casarse al occidental de los japoneses pues necesitan a una persona que haga de cura y creo que no en todas las ocasiones es un cura real sino que es una persona pues que interpreta el papel os digo más no sé si no estoy seguro pero creo que estas ceremonias legalmente no sé si tienen realmente peso o si son desde el punto de vista del gobierno japonés si son enlaces matrimoniales legales y que tengan algún tipo de validez legal o simplemente se hacen como algo extra como una especie de parque temático y luego se acompaña con una boda tradicional japonesa o se firman los papeles pertinentes o lo que sea se ve que las bodas japonesas son realmente caras igual pensaréis sí en España también pero no se ve que aquí son mucho más caras los japoneses tiran la casa por la ventana cuando se casan y curiosamente estas bodas a la europea pues les salen un poco más económicas tengo entendido también pues como ya sabréis pues en este caso van llegando taxis aquí de personas supongo que van a la ceremonia o se van a alojar más coches que entran los coches son pues de bastante lujo este cochazo no sé qué coche hace hoy es un Ame es un Mercedes Benz un coche enorme y seguramente bastante caro pues es curioso encontrar en Japón cosas así algo como esto aquí en Fukuyama no lo había visto nunca he de reconocer y ya os digo es que parece una catedral pues totalmente da el pego como una catedral europea así que han debido montar construir esto tratado creo de envejecerla un poco que parezca más viejo pero tiene pinta de ser nuevo y esto es un negocio para eso para oficiar bodas y ceremonias que parece que hace las veces de restaurante incluso de hotel voy a subir arriba a ver cuánto tardan en echarme amigos vamos a ver yo creo arriba veo una señorita y veo las puertas de la iglesia cerrada pero voy a hacerme ah no se puede ni intentar subir amigos bueno bueno iba yo iba yo muy lanzado pero hay hay estas cosas que suelen poner en Japón que realmente podría pasar pero ponen como unas tiras indicando que no se puede esto en España todo el mundo subiría y aquí significa que no puede subir bueno pues queda claro entonces que esta iglesia está solo para momentos de boda que será no sé cuándo será hoy no es un buen día porque está lloviendo pero hoy es sábado supongo que se celebrará una ceremonia luego más tarde o lo que sea pero si si no no puedo subir podría realmente técnicamente podría pero esto indica que no debo subir la verdad es que se ve una reproducción de la iglesia muy bien hecha también hay cosas que cantan como os digo por ejemplo en la entrada hay unos ángeles blancos así con la mano un poco tonta eso no no lo verías en una iglesia normal de allí europea eso tienen sus fallos sus books ¿sabes? si yo si pudiera recomendarles o pudiera haber alguien que les asesorara yo supongo que bueno como nos pasa a nosotros cuando queremos reproducir algo que nos es ajeno ¿no? que metemos nuestras gambas pero yo por ejemplo esta fuente aquí la quitaría la ubicaría en otro sitio una fuente tan pomposa no se pone aquí con caballos y niños aquí meando aquí una sirena arriba es muy muy de parque temático como os decía no, no esto no cuela de hecho hay aquí como unas vasijas a los lados y esto sí que lo pone en inglés this big pot is made in Spain where we purchase in Girona este este gran como un recipiente un pot que dice que está hecho en España toma ya pone que lo compraron en Girona para guardar aceite de oliva 150 años el anterior propietario de esta gran vasija decía que solamente algo tan grande como esto todavía podría permanecer esto es un símbolo de las bodas por la cara la traducción de Rondi Bonlum Beckett and his long history said Valentin cares the name bueno esto se ve que le han vendido la moto que esto es un símbolo de las bodas a mí que me registren o yo soy un ignorante en cuanto a enlaces matrimoniales también en España no estoy casado evidentemente pero esto yo creo que le han vendido la moto y la han vendido aquí hay dos además no sé si en el otro pondrá lo mismo qué curioso esto es de Girona y ha acabado aquí se lo han vendido aquí la moto veo mucha gente detrás que hay cerca del hotel están esperando sin duda y en el restaurante fuera pone un mensaje en japonés evidentemente el restaurante estará reservado solo para para comensales o para gente que esté en la boda yo por ejemplo si quiero entrar pues no podría hacerlo se ve realmente lujoso se ve realmente lujoso el restaurante voy por curiosidad porque hay dos vasijas gemelas los grandes pots los grandes pots estos que os decía voy por curiosidad a chequear el otro porque a ver si también es en Girona ponen la misma chorrada o lo que sea me parece o sea no sé aparte yo no entiendo cómo ahí pueden a ver es un recipiente enorme de piedra y es que eso no se ve ni en España o sea no sé cómo deciros y ahí guardan aceite desde cuándo yo no sé lo mismo Girona aquí está 150 años sí pone lo mismo pone lo mismo ha comprado dos la han vendido la moto con dos si es que es verdad y luego en el recipiente hay como nombres de familias grabado que con el tiempo han sido ya pues han sido ya un poco borrados Akihito y Mineko Akihiko y Makiko Iroyasu y Masaki supongo que gente que se ha casado aquí voy a hacer una foto aquí a este recipiente amigos porque no me creeríais o sea esto es una mezcla es como una reproducción de una iglesia muy bien hecha muy costosa con materiales pues reales auténticos y eso pues algo así como un parque de atracciones un negocio para que la gente se case y lo haga en un sitio pues ya que hacen el paripé vamos a decir con el debido respeto ya que hacen un poco todo el teatrillo pues lo hacen bien y lo hacen en un sitio en un sitio pues que da bastante el pego las cosas como son da mucho mucho el pego que se ve que las bodas japonesas las bodas a la europea de los japoneses mejor dicho son relativamente comunes en los últimos años si tenéis algo más de información agradecería que lo pusierais por aquí en comentarios y me echarais un cable pero ya os digo os he contado la anécdota de m*** que trabajó una temporada creo que ahora no está haciendo esto pero trabajó una temporada eso pues haciendo de cura le pagaban bien por diferentes partes del país y oficiando bodas no sé si en algunos casos en particular sí que habrá curas de verdad curas pues que puedan aquí hacer la ceremonia religiosa pero ya os digo es que no sé si tiene validez yo no entiendo de estas cosas pero si los los que van a contraer matrimonio no han sido bautizados ni siquiera se pueden casar técnicamente por la iglesia ¿no? lo veo más como un teatro creo que en ocasiones es para acompañar a la boda a la otra boda tradicional japonesa y a lo mejor en ocasiones sí que la sustituye para ahorrar porque ya os digo que es muy caro se ve que es muy caro la boda normal japonesa estándar y aún así ya os digo que legalmente no sé si tiene validez no sé si tiene validez igual se casan por aquí y luego tienen que firmar unos papeles para que técnicamente tenga validez y que conste para el gobierno japonés y para todas las instancias gubernamentales vamos a decir que están casados eso es todo amigos ya habréis oído que he abandonado ya ese recinto esa cosa rara que me he encontrado aquí en Fukuyama y que se veía muy claramente desde el castillo de Fukuyama resalta muchísimo porque ya os digo que tiene las medidas de una catedral convencional y digo anda que hace eso ahí y en Japón no he visto nada similar es cierto que si habéis viajado por diferentes prefecturas o ciudades en ocasiones encontráis pues algunas cosas europeas o que no parecen japonesas me está viniendo la cabeza ahora en en Hakodate por ejemplo en Hokkaido recuerdo que había una zona con muchas construcciones europeas me viene la cabeza también en Kobe hay un barrio que ahora no me viene a la cabeza como se llama que también se ven muchas casas de estilos occidentales cosas muy concretas iglesias e iglesias mejor dicho también pero algo como lo que he visto en Fukuyama tan espectacular no había visto nada bodas japonesas iglesias falsas y demás parques de atracciones entre comillas japoneses eso ha sido todo en este episodio amigos ya estoy marchando hacia el centro de la ciudad para echar un vistazo a Fukuyama que no he estado nunca lo que es ciudad ciudad y eso es todo amigos gracias por escuchar este episodio si queréis comentarme algo sobre bodas japonesas que seguro que tenéis más información que yo bodas a la europea en bodas convencionales niponas o lo que se tercie que seguramente que he metido la pata en alguna de las aseveraciones que he hecho estaré encantado que lo hagáis aquí en comentarios de aquí en el mismo podcast o donde veáis oportuno por redes sociales si queréis seguirme en twitter ya sea mi cuenta o la de Gaikan o lo que sea y comentarme lo que sea o en facebook estaría bien debería tener instagram también para que podáis comunicaros por todos los sitios y eso es todo amigos estoy en un túnel ahora con mucho coche creo que aquí no se pueden ir ni peatones no lo sé el caso que no me han atropellado no me han matado que es interesante nos vemos en la próxima arigato gozaimasta ¡Gracias!